Madre Por esos detalles que tuviste conmigo Cuando era pequeño, cuando era un niño Cuando me tomabas entre tus brazos Y me decías con mucho cariño Palabras bonitas que yo nunca olvido Y aunque pasen los años Y aunque ya he crecido Para ti madre, aunque tenga bigote Sigo siendo un niño A todas las madrecitas del yo Porque aunque seamos ya hombres Y conmigo, conmigo Para ellas Aquel pequeño que tú tanto querías Y con mucho amor en tu brazo dormías Que Dios te bendiga por siempre madre Por ser tan buena, gracias mamá Y aunque pasen los años Y aunque ya he crecido Para ti madre, aunque tenga bigote Sigo siendo un niño Claro Y aunque pasen los años Y aunque ya he crecido Para ti madre, aunque pasen los años Para ti madre, aunque tenga bigote Y aunque pasen los años Para ti madre, aunque ya he crecido Y porque baías